con los embates de la naturaleza causados por lluvias y es que las lluvias siguen persistentes en nuestro país y siguen causando mucho daño. En la aldea Chojil, por ejemplo, de la democracia en Huehuetenango, quedó incomunicada esta aldea al colapsar totalmente la carretera. Hace más de una semana había sufrido daños y únicamente un carril estaba habilitado, pero el hundimiento de tierra de grandes dimensiones generó el colapso total de la carretera. En el cantón Pachoj, Chichicastenango, Quiché, al menos seis familias fueron afectadas por el colapso de drenajes por la fuerte lluvia registrada durante la noche de ayer. Las viviendas quedaron inundadas y llenas de lodo. Bueno, y vamos a ver si tenemos a Daniel Méndez, nuestro compañero colaborador, reportero desde Huehuetenango. Vamos contigo, Daniel, al teléfono. ¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde? Amplíanos la información principalmente sobre este socavamiento que ha dejado incomunicada a la aldea Chojil. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Andri. Muchas gracias por el enlace. Pues quiero comentarles que en horas de la mañana no había paso y estaba prácticamente incomunicada toda la región huista debido a este socavamiento que prácticamente dejó incomunicado a esta región. La carretera colapsó en su totalidad debido a las suertes lluvias de ayer, como ustedes pueden observar en las imágenes, pues fueron bastante copiosas las lluvias y esto pues dejó incomunicada a esta región. Hoy pues por la mañana nosotros pudimos hablar con autoridades edilicias de esta comuna y ellos nos mencionaban que fue precisamente que la comuna de la democracia había colaborado con maquinaria, esto en coordinación con Caminos, con la zona vial 6 de acá de Bogotá y Nango, quien colaboró con los labores, con las labores ya de ahí sí que de sacar la tierra de que había quedado, ¿verdad? Quiero comentarles que hablamos ya también con Jorge Méndez, delegado de Conredi, él nos informaba que esta tarde a partir de las 16 horas quedó habilitada una vía alterna, que está prácticamente al lado de esta carretera que colapsó en su totalidad. Por el momento entonces puedo informar que a esta hora de la tarde ya hay paso hacia los municipios de Santa Ana Agüista. Eso sí, el paso, la carretera está muy difícil de transitar y las autoridades han recomendado que no viaje usted de noche, si no es de emergencia, por favor, absténgase debido a que hay lluvias en estos sectores de nuestro departamento y en cualquier momento puede haber una tragedia que no quisieran nos relatar. Así que si usted me está observando a esta hora de la tarde, no hable televidente, usted va a viajar a estos lugares de Santa Ana Agüista, San Antonio Agüista, Jacaltenango, Nentón, son municipios fronterizos y usted lo va a hacer, por favor, absténgase debido a que el llamado precisamente de Conred es que usted no viaje debido a que está muy difícil el camino en este sector que fue el más afectado. Hoy también estuvimos nosotros en el municipio de Cuilco y sobre la ruta interamericana pudimos observar varios pequeños derrumbes, pero que al final son difíciles cuando uno llama en su vehículo a estos sectores. Así que por favor, absténgase, vemos en las imágenes la carretera totalmente destruida al lado izquierdo de su pantalla, es donde abrieron la brecha y pues ahí es donde se están pasando ahora los carros debido a que la carretera ha colapsado. Así que ese es mi informe, compañero, no sé si tengan alguna pregunta en el estudio. Daniel, tenemos una pregunta aquí en el estudio, Daniel, ¿cuántas personas han quedado incomunicados? O sea, ¿cuántos son los habitantes de la aldea Chojil que están incomunicados actualmente y qué es lo que produce la aldea? Si hay camiones que sacan verdura o alguna situación de lo que se produce en la aldea para el comercio, me refiero, que la aldea pueda estar perdiendo en este momento. Primero la pregunta es, ¿cuántas personas están incomunicadas y qué tanto estimas de pérdida económica en lo que es negocio? Las pérdidas económicas son bastantes debido a que este, recordemos, es un municipio fronterizo y principalmente los vecinos de este sector viven de eso, del comercio que vienen de México y llevan hacia México. En las pérdidas yo estimaría, en un dato tentador este día, más de medio millón de quetzales debido a las pérdidas, que no hubo paso prácticamente todo mediodía. Lo principal que se cosecha en estas regiones son manías y café, y principalmente el comercio que realizan de todo el departamento de Buetenango. Recordemos que de acá, de la frontera es donde traen insumos básicos. Daniel, buenas noches, le saluda Alejandra. Daniel, me escucha, buenas noches, le saluda Alejandra Mena. Quisiéramos saber si la ayuda humanitaria ya llegó a este lugar, si la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya se hizo presente, si han llegado a evaluar el área, cómo está la asistencia para las personas afectadas. ¿Nos podría comentar acerca de esto, si hubo necesidad incluso de habilitar albergues? Por el momento no se han habilitado albergues, eso nos lo confirmó las autoridades edilicias, hoy por la mañana no hubo necesidad de habilitar albergues debido a que las familias afectadas hace ocho días recibieron ir con familiares a albergarse por el momento mientras buscan una vivienda digna. La Conred ha llegado a evaluar y principalmente les ha dejado frazadas y comida, que es lo básico que en estas situaciones se dan. La Conred ya evaluó y hay varias viviendas afectadas en estos sectores, como les repito, ayer afortunadamente no hubo más viviendas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Daniel, ya escuchamos tu reporte, agradecemos tu comunicación, tenemos que ser breves con, vamos con el Alquiché, con Óscar Toledo. Óscar, nos queda un par de minutos nada más para tu reporte, cuéntanos cómo está la situación también allá en el Alquiché. Buenas noches, efectivamente las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado algunos inconvenientes, especialmente en el área del municipio de Chichicastenango. En este sector se reportaron al menos seis familias afectadas, viviendas quedaron a consecuencia de las fuertes lluvias. De esa cuenta, bomberos voluntarios tuvieron que auxiliar a los vecinos quienes necesitaban ayuda para poder extraer el agua de sus viviendas. También en este sector recurrieron las inundaciones que es el Cantón Pachojo. También se reporta un hundimiento en la calle principal de acceso y también la destrucción de la tubería de agua potable, razón por la cual se ven afectados por esta situación. Gracias a Dios no se reportan personas lesionadas ni albergadas, todos están los viviendas a la espera de que las autoridades puedan resolver el problema generado en los drenajes, ya que se considera que estas inundaciones se dieron a consecuencia del colapso de los drenajes. Oscar, ¿han recibido ustedes algún tipo de ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas? La municipalidad de Chichicastenango estaría coordinando algún tipo de ayuda para las personas afectadas, según se conoció. Sin embargo, pues como les indicaba, estas no sufrieron ningún tipo de eventualidad que necesitara que fueran albergadas o retiradas de su vivienda. Ellos continuaron en su vivienda, únicamente extrajeron el agua que les había inundado y pues se espera que la ayuda que pueda llegar sea consistente en la reparación de los drenajes del sector para que no vuelva a ocurrir otra vez estas inundaciones. Gracias Oscar Toledo desde Chiché por haber atendido la llamada de Todo Noticias y por habernos actualizado a esta hora de la tarde.